Luego de dos décadas al frente del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, la congresista por California Nancy Pelosi anunció hoy que no buscará la reelección para el liderazgo de su partido. La decisión de Pelosi de 82 años podría desatar una guerra dentro de los demócratas entre veteranos moderados cuyas edades rondan los 80 años y jóvenes más radicales ansiosos porque se hagan a un lado e impulsar políticas mucho más liberales.